La tensión son las que contienen el tritono, que sería en este caso Fa-Si natural, que son parte del Sol-7, que tiene el Sol natural y tiene el Si natural. Esas dos notas son las que nuestro oído percibe como tensión o como pregunta. Y resuelven el Do. Y podríamos tocar muchas canciones, digamos, sustituyendo dominantes, pero tenemos que tener cuidado siempre con el análisis y ver a qué nota corresponde y si podemos hacer ese cambio.